de la ciudad de México. Iniciamos Telediario Express con información de último minuto y es que acaba de ocurrir un ataque armado contra un bus de transporte colectivo allá en la zona seis. Jorge Navarrijo se encuentra en el punto y tiene los detalles. Adelante, Jorge. Así es, es que intensa ha resultado la jornada para el transporte público esta mañana en la zona seis. En este momento mostrándoles una unidad que sujetos desconocidos atacaron en horas de la madrugada, acertaron hacia el ayudante, quien fue trasladado por cuerpos de socorro hacia un centro asistencial. En este momento permanece la unidad de la ruta tres que recorre este sector, este bulevar principal de la zona seis a inmediaciones de la veinte calle. Esa parte de la información que se genera en las calles de la ciudad de Guatemala. En este momento vemos elementos de la Policía Nacional Civil, quienes han acordonado este esta unidad justamente en medio que se encuentra ocupando uno de los carriles principales de esta importante avenida. Y es que recordemos que en horas de la madrugada otro ataque contra un piloto de un bus de la ruta cuatro también en la en el extremo de buses ubicado en Santa Fás, Chinautla, pues dejó como saldo al piloto herido quien fue trasladado por cuerpos de socorro hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios. Es parte de las situaciones que continúan los ataques. Se presume que este debido a supuestos grupos de extorsionistas quienes se encuentran realizando o exigiendo el pago de la extorsión en este momento, mostrándoles en detalle la evidencia del ataque ocurrido esta mañana en la zona seis capitalina contra un bus de la ruta tres. Es parte de la información que en este momento les queremos compartir. Continuaremos más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes en el estudio principal. Esta es la información que llega en directo desde nuestra unidad móvil. Estaremos siguiendo más de cerca este lamentable ataque. Repetimos en la zona seis contra una unidad de transporte colectivo y el piloto ha sido trasladado hacia el centro asistencial San Juan de Dios porque se encuentran gravemente heridos. Pero bien, tenemos más información acá en Telediario Express y aquí le presentamos nuestros titulares. Arrojan a un bebé de dieciocho meses desde un tercer nivel y milagrosamente sobrevive. Treinta agentes de la Policía Nacional Civil patrullan las calles de Miami, Estados Unidos, como parte de una capacitación que reciben en aquel país. Artista guatemalteco que reside en Estados Unidos rinde tributo a música nacional. Nueva tecnología podría desarrollar carros automáticos sin volantes. Hombre crea un tren para pasear con sus fieles amigos caninos. Aprovechando las fuertes nevadas, los deportes extremos se hacen presentes en el inicio del dos mil dieciséis. Con la habilitación de la maquinaria para reconstrucción de ocho mil kilómetros de carreteras en Guatemala, el estado tendrá un ahorro de doscientos diecinco millones de quetzales, según destacó el presidente de la república, Jimmy Morales. El jefe del ejecutivo informó que los quince convoys de trabajo se formaron al reunir la maquinaria que estaba abandonada desde hace más de dos años. El mandatario destacó que con este proyecto se va a tener un ahorro estimado de quince millones de quetzales por cada convoy. El proyecto estará a cargo del cuerpo de ingenieros del ejército que utilizará junto a miembros del ministerio de comunicaciones, cuarenta máquinas que no eran utilizadas, entre ellas excavadoras, camiones de carga y moto niveladoras. Retomamos ahora el contexto nacional. Vamos a enlazarnos de nueva cuenta con Jorge Navarrijo a través de la unidad móvil. Tiene más información sobre el ataque armado ocurrido en zona seis. Adelante. Así es, estimados amigos, si es que continúan las investigaciones en relación al ataque contra un bus de la ruta tres, si es que las grabaciones de las cámaras que se encuentran instaladas en este importante sector de la zona seis podrían ser determinantes para poder ubicar a los presuntos responsables. En este momento las personas ya podrían enfrentar dificultades especialmente para poder trasladarse esta mañana. En este momento hablamos con una persona quien nos comenta fuera de cámara acerca de esta situación, ¿lo que opinan, señora? Sí, lamentablemente tristes porque la situación está bien mal, ¿verdad? Y uno utiliza los buses y con necesidad, ¿verdad? Para ir a hacer mandados, para ir a traer los nenos al colegio. ¿Usted sigue por este sector? Sí, aquí a dos cuadras. Por favor, si nos puede comentar, resulta pues una situación ya que se ha vuelto bastante frecuente. Esta mañana ocurrió un ataque contra un piloto de un bus de la ruta cuatro. En este momento contra un bus de la ruta tres. Sí, triste porque hay mucha gente que anda mirando otras personas que andan armadas y todo y la verdad que da miedo salir a la calle. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta información y opinión con nosotros en este momento. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes también elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran rastreando las inmediaciones de la zona seis especialmente para poder dar con las personas que pudieran ser resultar responsables en este ataque ocurrido esta mañana contra un bus de la ruta tres. Igualmente dando continuidad a las investigaciones contra el ataque ocurrido contra el piloto de un bus de la ruta cuatro. Esto en el extremo de buses ubicado en Santa Fase es parte de lo que se está aconteciendo justamente esta mañana en la zona seis capitalina y esa información que les estamos compartiendo en este momento nosotros continuaremos llevándoles más información más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes en el estudio principal. Y este ya es el segundo ataque armado contra un transporte colectivo en la zona seis así que estaremos al pendiente de más información que puedas trasladar desde la unidad móvil. Y volvemos a la información nacional y continuando con el tema de agresión hacia los menores pero esta vez aquí en nuestro país en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, vecinos descubrieron los restos de un bebé recién nacido siendo devorado por perros en un área boscosa. Los restos de una recién nacida fueron localizados en el caserío Los Molinos de Aldea San José Caben de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. El hecho causó asombro y preocupación entre los vecinos del lugar con la pérdida de valores y el respeto a la vida. Asustada pues porque la verdad nunca he visto esos casos y les aconsejo a las mujeres que si van a tener a sus bebés que lo tengan y que lo críen porque una criaturita Dios le regala a uno y le sirve a uno cuando uno ya va a estar viejita y quien por uno. Que no sean ingratas que tirar a esa criaturita mire ahora el perro lo cría. Entonces yo lo que aconsejo es a las muchachas que por favor se cuiden y que no estén teniendo hijitos que no que uno no desea tenerlos. Mientras en el fondo de un barranco de la comunidad de Champollap de San Pedro, Zacatepeque, fue encontrado en avanzado estado de putrefacción el cuerpo del señor Ángel Velázquez de 65 años. Los restos fueron sacados por elementos de los bomberos voluntarios de San Pedro, Zacatepeque, después de que el Ministerio Público realizara su trabajo. Los socorristas y las fuerzas de seguridad caminaron por 45 minutos aproximadamente para llegar al lugar y se ignora que realizaba el sexagenario en una zona montañosa y de poco acceso. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Nos enlazamos a través de la unidad móvil con Jorge Navarrijo. Tiene más información desde la zona 6. Adelante, Jorge. Así es, estimados amigos, continuamos con la información. En este momento vemos llevar a una unidad de los bomberos voluntarios quienes se encuentran asistiendo un sinnúmero de emergencias de ataques contra pilotos de rutas que recorren la zona 6 capitalina. Ya esta mañana un piloto de un bus de la ruta 4 fue atacado cuando se encontraba en el extremo de buses a inmediaciones del mercado de Santa Fás. Igualmente en este momento continúan las investigaciones en relación a un ataque ocurrido esta mañana en el bulevar de la zona 6. Esto contra un piloto de un bus de la ruta 3 es parte de la información que se genera esta mañana desde la zona 6 capitalina y que les estamos compartiendo a través de este reporte. Continuamos allá en el estudio principal. Y volvemos al plano nacional, pero nos vamos directamente a nuestra sala de redacción. Astrid Ramos está ya lista para actualizarnos el reporte. Astrid, buen día. Adelante. Así es Diana y es que tenemos imágenes de primera mano. Estas son cortesía de la cadena CNN y tenemos información acerca de la cumbre de la CELAC que es la cuarta cumbre que se realiza en Ecuador. Ya a esta hora el presidente de esa nación Rafael Correa está realizando su discurso de bienvenida a los mandatarios de los países latinoamericanos y del Caribe que participan en esta cuarta cumbre. Entre los mandatarios que han arribado a ese país se cuenta el presidente guatemalteco Jimmy Morales, también la presidenta de Chile Michelle Bachelet, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, también está Enrique Peña Nieto, presidente de México y Dilma Rousseff de Brasil. Entre los temas que se van a abordar están las políticas bancarias y superación de crisis económica. La agenda de esta cuarta cumbre pues incluye que durante la mañana se dé esta bienvenida por parte del presidente de ese país también la aprobación del proyecto de agenda. Por la tarde se incluirá un debate general de tres horas para posteriormente dar paso a la adopción de documentos de la cumbre. Estas son las imágenes del inicio de esta cuarta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se realiza en Ecuador. Es la información que nosotros podemos compartirle a esta hora de la mañana y le invitamos a mantenerse actualizado con nuestras redes sociales. Regreso contigo Diana al set principal. Y es que precisamente hoy inició como decía Astrid Ramos la cuarta cumbre de la CELAC allá en el Ecuador donde el presidente Jimmy Morales realiza su primera participación internacional representando a Guatemala. Los 30 agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran en un intenso entrenamiento por elementos especiales de la Policía de Miami han entrado a la fase práctica. Los guatemaltecos acompañan a los patrulleros norteamericanos y son parte de los procedimientos de captura relacionados a casos de violencia intrafamiliar, prevención de delito y atención al ciudadano. Ya que hablamos de la Policía Nacional Civil vamos a abordarla desde otro punto y es que vea la academia de la PNC adeuda a una empresa proveedora de alimentos cerca de 22 millones de quetzales según fuentes oficiales. Aunque actualmente no existe mayor afluencia de estudiantes y se imparten cursos a policías que aspiran a alcanzar el grado de oficial y la especialización en la división de investigación y desactivación de armas y explosivos agregan las fuentes. La alimentación representa una de las principales deudas en el Ministerio de Gobernación pues así se informó el pasado 12 de enero en una citación de representantes de la cartera del interior y de la PNC al Congreso de la República. Brenda Pérez de la colonia Palmeras del Sur Escuintla no ha dejado de compartir este video que muestra a su mascota un perrito llamado Beethoven mientras escucha música cristiana y es que lo extraordinario Bea de este video es que el perrito se emociona al escuchar la música pero eso sí tampoco es cualquier género él prefiere la música con mensajes cristianos prueba de ello es que cuando la escucha se emociona tanto que no deja de ladrar e incluso maullar de la emoción muchas personas que llegaban a visitar a la familia se quedan admiradas al observar los gestos pero imagínense como se llama el perro Beethoven asegura Brenda que ha expresado que no es común observar estos gestos en un perro ya lo ve usted en las imágenes como Beethoven se emociona y da vueltas y ladra mientras suena la canción probablemente pues quisiera cantar luego como premio está un sentido en los brazos de su orgullosa dueña este Beethoven ya se ha vuelto el más carismático de Escuintla y se ha viralizado a través de las redes sociales y se está popularizando en todo el mundo un perro con un buen sentido del humor pero también con un excelente gusto por la música cristiana y hay problemas en la zona 6 tras el ataque armado y es que ahora se presenta irregularidad en el transporte Jorge Navarrijo amplía adelante así es estimados amigos y en este momento mostrándoles las consecuencias de la escasez de transporte esta mañana en la zona 6 vecinos de jurisdicción de Chinautla deben buscar medios alternativos para poder salir esta mañana y poder llegar hasta sus diferentes lugares de trabajo es parte de la situación que se encuentran viviendo decenas de guatemaltecos en este momento cuando vemos algunos buses que son abordados por las personas amigo no le da temor abordar una unidad de transporte colectivo que pudiera ser atacada bueno es que las personas en este momento se encuentran abordando las unidades amigo por favor si me puede comentar algo en relación a esta situación que se vive del transporte colectivo bueno en realidad las personas por temor no desean dar declaraciones es parte de lo que encontramos justamente esta mañana señora por favor si me puede comentar algo acerca de la seguridad que usted considera hace falta en las unidades de transporte colectivo si porque fíjese que yo voy para la terminal y me encuentro que no hay buses ahorita no se que esta pasando pero la verdad mire un bus un piloto de un bus de la ruta 4 fue atacado esta mañana y se encuentra gravemente herido en un centro asistencial fue trasladado entonces por eso es que no hay buses pero la cosa es que nosotros necesitamos seguridad más seguridad le pedimos al presidente para que nosotros podamos viajar señora usted no le da temor viajar en un bus que en algún momento pudiera ser atacado bien porque fíjese que la vez pasada tuve un accidente siempre cuando mataron un bus ayer al Corpo Cris y ahí iba yo pero como hay necesidad de salir verdad entonces nos arriesgamos como le va a hacer esta mañana para poder trasladarse pues si no hay no vamos no salimos si no hay no salimos bueno muchísimas gracias esta es la realidad que enfrentan gran cantidad de guatemaltecos en este momento vemos algunas personas que se encuentran ya preparándose para poder salir señora por favor si me puede comentar algo acerca de esta situación complicada que se ve dice que ahorita venimos llegando pero miramos que no hay bus para terminar mejor vamos a ir para acá porque como vamos a nosotros a como se llama que los pase algo en la camioneta va muchísimas gracias por compartir esto con nosotros en este momento vemos como las personas abordan una unidad que en este momento acaba de asomarse el transporte podría ser irregular esta situación podría continuar a esto varias rutas se suman podría sumarse la ruta 63 como les comento esta ruta sale de la zona 5 capitalina las rutas que van de este sector de la zona 6 hacia la terminal igualmente 18 calle podrían ser irregulares esta mañana es parte de la información que les queremos compartir en este momento y a través de este reporte estimados amigos continuamos allá en el estudio principal vamos con nuestra unidad de maudil módil jorge navarijo se ha trasladado hacia otro sector se encuentra en las cercanías de la municipalidad de chinautla jorge adelante Así es, estimados amigos, en este momento seguimos llevándoles importante información a través de la unidad móvil y es que en este momento nos encontramos a inmediaciones de la municipalidad del municipio de Chinautla y es que en este momento elementos de la Policía Nacional Civil, de la Subdirección General de Investigación Criminal, así como fiscales del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía contra la Corrupción, se encuentran realizando varios allanamientos en la zona 6, asimismo en Santa Faz, es que se busca dar una estructura criminal dedicada a realizar actos de corrupción contra fondos públicos, es por eso que en este momento se encuentra fuertemente custodiada la municipalidad de este municipio, son alrededor de 130 agentes de la Policía Nacional Civil y varias unidades de la Policía Nacional Civil, igualmente que se encuentran realizando estos operativos hasta el momento, estos operativos dan cuenta que alrededor de dos personas han sido capturadas, se trata de Maritza Ortiz Vélez y Heidi Carolina Rodríguez Retana, es parte de los resultados que ya se han dado a conocer en relación a estos operativos en los que podrían estar involucrados varios funcionarios, ex funcionarios de esta municipalidad de Chinautla, es parte de la información. En los tribunales de Quetzaltenango dio inicio el proceso contra donaldo Mauricio Alonso Díaz, sindicado de asesinato, hecho ocurrido el año 2013 en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Se tiene contemplado el inicio del debate oral y público que se sigue en contra de mi patrocinado, donaldo Mauricio Alonso Díaz, él está siendo procesado por el delito de asesinato, según el Ministerio Público, pues con fecha 21 de noviembre del año 2013, pues se le dio muerte a una persona en San Juan Ostuncalco, pues el día de hoy se tiene contemplado pues el reenvío del presente caso, tomando en consideración que en fecha 5 de mayo del año 2014, pues se llevó a cabo el presente debate. En esa fecha, pues el Tribunal Primero de Sentencia Penal pues emitió una sentencia de carácter absolutorio porque el Ministerio Público no pudo probar la participación de mi patrocinado en el hecho, sin embargo, pues la sala quinta de la Corte de Apelaciones pues decidió que era necesario repetir el debate y en ese sentido el día de hoy pues tenemos el inicio del debate oral y público que se sigue en contra de mi patrocinado. Según el dictamen pericial de Inacif hay un trauma facial y una asfixia por sofocamiento, es decir, a la persona pues se le introdujeron en su cavidad bucal varias piedras de regular tamaño y eso pues le causó la muerte. Bueno, de esta manera ponemos punto final a nuestra misión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Diana Alonso, que tengan una excelente jornada. Hasta la próxima. Con permiso. Gracias por ver el video.